Y llegó el momento de los saludos de Tatín, aquí está el combo que no se deja a los chicos, aquí están ready, Tatín, ¿estamos listos? ¡Vamos con el libro de oro! Libro de oro de Tatín, ¡ya! Emiliani del Mar de Arecibo, El Bairi de Loíza, Hassel de San Germán, Victoria e Isabela que cumplió 5 añitos, Alondra, Mayri de Hormigueros, Rosa y Edwin, Maricel y Gastón, Carola y Ofelia, Bebé, Emanuel Quiñones, cumple 11 añitos, Lorian, Arnaldo, Tayra, Nicole y su abuela, ¡cambia papá! Tenemos a Catherine Morales, socorro, resto, cumpleaños mi hermanita, Dios te bendiga, muchos besos, Marta y Toni, Toñita, Milagros y Toñín, Iris Cruz, Pablo, Primo, Cecil, Lacito, Agufín, Super Tamarindo, Jobolín, Cancan, Jovita, Tico, Cachita, Pisterito, Taina, Karen, de Vega Alta, Karen de Vega Alta, que es de un señor que está aquí, Karen de Vega Alta, yo voy a una pausa, vengo ya, esto es Puerto Rico, gana.